Hola, ¿qué tal? Soy Ana Vega y soy mamá. Hola, ¿cómo están todos los que me están viendo desde sus casitas, desde sus hogares, como deben de estar todos guardaditos en casa? Yo estoy muy, muy, muy feliz porque recibí un regalito que me tiene vuelta loca, me tiene enamorada. Todavía, bueno, medio lo abrí nada más como para ver qué era. No lo quería abrir sin presentárselo a ustedes y la verdad que me tiene emocionada porque hoy lo voy a estrenar por fin. Así es, es un cuisinart. Soy muy mala para hablar en francés, pero bueno, esto es lo que me regalaron. Llegó mi marido un día y me dijo, porque yo llevaba muchos días diciendo ¡Ay, quiero una ceidora de aire! ¡Quiero una ceidora de aire! ¡O quiero no sé qué! Entonces, como estoy encerradita por COVID, o sea, estoy encerrada porque es tiempo de COVID, no porque tenga COVID. Entonces, le dije, ¡Ay, es que estoy cocinando y como que es mucho aceite! Y vi en internet que, pues, hay unas ceidoras buenísimas que no usan aceite. Entonces, ¿qué te parece si compramos una? Y de la nada, un día llego así con una cajota y yo, ¿qué es eso? Y yo, te traigo un regalo, una sorpresa y yo así de ¡Ah! ¡No puede ser! Y bueno, pues, esa fue mi sorpresa. Llego con esta freidora de aire que, a continuación, vamos a abrir. A destapar, está algo pesada. No es una freidora de aire convencional, es un horno freidora. Aquí se ve. Pero ahorita la abrimos y la enseño. Vamos a hacer un unboxing. Nada más no voy a subir como lo saco de la caja porque es una reverenda friega. Con esto voy a cocinar más sano para mi familia, para mis hijos y, pues, para mí, porque me urge bajar los kilos que me dejaron este embarazo. Entonces, pues, esperemos que ya. Ya, 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 me le llevo. Pero, bueno, vamos a ver. ¡Tarán! Aquí está la freidora de aire, que no, pero es freidora, también es horno. Y, pues, vamos a descubrir junto con ustedes qué hay que trae esto. Trae una charonita. Lo primero que puedo ver es una charona. Me imagino que en estas cepillas ya lo veremos con los instructivos. ¿Saben que este no es un canal realmente de, pues, de productos domésticos y eso? Pero es un canal de una mamá cualquiera donde hago reviews de cosas, donde hago mi día a día, vlogs, etc. En este caso, pues, haré este unboxing que me tiene con el corazón así de ya quiero ver. Bueno, aquí vienen los instructivos, pero esos, pues, después los veré yo para que se los enseñe a ustedes que pueden aburrirse. Primero que nada viene esta charola, que me imagino que aquí es para la freidora y así que el aire vaya por todos lados. Viene esta otra charola. ¡Ay, se te gana! Viene esta otra charola, que es como... Esta otra charolita, que la pueden ver, no sé si se puede ver. Yo creo que sí. Ahí van estas dos charolitas. Y por último, viene esta otra charola, que es como la convencional, que viene en un horno cualquiera, que ya aquí, pues, sale en cualquier cosa. Como es un horno cualquiera, pues, desde pizzas, todo, y la verdad está algo amplia. Mi mano es grande y, pues, sí tengo una pizza mediana aquí. Es excelente para hacerles a mi familia. Si quieren saber recetas, tengo un canal de TikTok, que aquí les voy a dejar los datos para que me vayan a ver. Tengo recetas rápidas, de menos de un minuto, que pueden hacer en sus casas y les van a encantar. La verdad, tienen muchos views, por algo es, porque la verdad están muy buenas. Síganme, para las recetas y, igual, denme consejos. Hay muchos que me dicen, yo le pondría esto, yo tal. Bueno, yo así las hago, pero, igual, puedo seguir sus consejos y hacer una receta algún día, como ustedes me lo dicen. Y ahora sí, vamos a los vuelos. ¿Están mueres, por favor? Bueno, bueno, que me cierro lo que hace. ¡Tarán! Está hermoso, está, está grande. Está grande, ahorita les voy a, está pasando un video de cómo es, más cerquita, porque, pues, estamos de lejos. Este, primero que nada, ¿qué veo? ¿Qué veo? Pues, bueno, vienen cuatro perillas. La primera perilla es como del tiempo, la segunda perilla es de la temperatura, la otra perilla es la función, que ya tú escoges si quieres, este, pues, tostar, hornear, freír, la, 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 o la freidora de aire, que es lo que, lo que nos interesa en este caso. Que, bueno, realmente uso también el horno normal, para no usar el horno convencional, que es de gas y que es así, y gasta muchísimo gas, pues, uso normalmente este, que es cuando les hago, pues, es algo pequeño de los niños, unas galletitas, es que era más ocupo seis, pero ya si ocupo para una fiesta más grande o algo, que ahorita, pues, obviamente es por tiempo de hashtag COVID, pues, no he hecho fiestas. Ahí sí utilizo el otro horno. Y entonces, bueno, esto es lo que vemos. Y en el último, en la última perilla, pues, vemos lo que es, este, el tiempo de tostado, que es medio, alto o ligero. Y, pues, la dos. Abrimos el horno. Esto, creo, es una calca, sí. Es una calcumonía. Voy a quitar, pero, bueno, abrimos el hornito. Y así es como lo vemos. La verdad que tiene aquí un número uno y un número dos, no sé de qué sea. A continuación voy a ver de qué es. Y, pues, acompáñenme a ver cómo funciona. Ando emocionada. Ando muy, muy emocionada. Vamos a ver. Primero que nada, creo que esta tiene que ir aquí, para que si escurre líquidos, pues, no se caigan los líquidos de la freidora. Me imagino, ¿verdad? Ya después lo veré más a fondo. Y, y esta que va aquí, me imagino. No sé, ahorita vamos a ver. Ya, ya vi, ya vi, ya vi, ya vi, ya vi cómo es esto. Ok, hasta el fondo va esta cosita de aquí. Ya leí, ya me instruí un poquillo. Y después sigue esta acá. Ok, esto va así. Bueno, no me instruí. Realmente no he leído el manual, pero así se ve aquí. Entonces, bueno, pues así es. Estoy feliz. Vamos a probarla. Bueno, chicas, pues, para probarla, como les decía, tengo estos filetes de pescado empanizados que vamos a comer hoy. Entonces, si no nos salen ahorita, no sé qué voy a hacer, porque, pues, no tengo nada más que comer para mi familia. Entonces, tienen que salir. Vamos a probar este aparato. Y si no, pues, se lo comen como es, porque, como salga, porque, pues, no se debe desperdiciar. Estamos en tiempo de desperdiciar y, pues, vamos a ver cómo nos sale. Espero que nos agarienten de suerte. Bueno, chicas, pues, primero vamos a esta área de mi cocina, que es donde tengo mi horno viejito. Este me sacó de muchísimos apuros, pero el día de hoy se va a jubilar. Va a decir adiós a esta cocina y va a pasar a una mejor vida. Va a pasar a una casa, alguien que la aproveche y que la cuide, tanto como la cuide yo. Pero, pues, ya, le decimos adiós a nuestra antigua freidora. Perdón, a nuestro antiguo horno. Y, la verdad es que fue muy bueno, ¿no? Es un Taurus, no era así como una súper marca, pero tenía un muy buen tamaño, entonces me cabía todo. Y, de hecho, llegué a calentar lasañas, llegué a hacer, este, panquecitos de huevo, llegué a hacer galletas, llegué a horneras con pastelito, pizzas, entonces... Bueno, pues, ahora sí, este horno se va, le decimos adiós y cantamos las golondrinas. ¿A dónde irán? Me estoy viendo ahí reflejada, no sé si me vieron, ahí estoy yo. Bueno, pues ya se va este horno y vamos a dar la entrada al nuevo. Voy a cargar el nuevo horno, obviamente es mucho más grande, voy a hacer una pequeña comparativa, nada más para que ustedes se den una idea. O sea, aquí en la comparativa les muestro el horno nuevo, y el horno viejito. Ya, de hecho, vean, ya está todo, de que no me lo lavo bien, este, ni mi hijo, ni yo, ni la señora que me ayudó ahora. Por fin tengo señora que me ayuda. Nada más viene un día a la semana, pero bueno, es una gran ayuda. Y, pues, sí está mucho más grande, este, estamos hablando más o menos de qué será. ¿Cuánto medirá mi mano? Unas 6 centímetros por ahí, no sé, soy mala para calcular, pero sí es mucho más grande. Entonces, pues, esa es la mayor comparativa. Estas son las funciones. Y estas eran las funciones, bueno, siguen siendo, las funciones del viejito. Está sucio, no se fijen ahorita, por favor, porque no me puse a limpiarlo, porque, pues, ya se iba a ir. Ok, bueno, ya es tiempo de poner nuestro horno en su lugar, nuestro nuevo horno. No sé de qué lado lo voy a poner. Por aquí. O girarlo así. No, yo creo que... Sí, sí. Obviamente, mujer, estoy un poco, no sé si aquí, no sé si allá, pero aquí está el enchufe, entonces, de fuerza, lo tengo que poner aquí. Por eso está la licuadora aquí y está dentro. Esta licuadora es por lo mientras, porque la mía se descompuso hace como unos 7 veces. Pues, como les decía, no sé dónde ponerlo. Yo creo que por ahora lo vamos a poner aquí. Me voy a quitarle esto. Que se lo dan como con cosas... Ya saben, perdón que les dé la espalda. Aquí traemos nuestra comida. Voy a acercar la cámara para que puedan ver mejor. Ok, yo les voy a decir algo que dice una amiga. ¿Sabes que eres señora cuando te emocionas por los electrodomésticos que llegan a tu casa? Y sí, o sea, cañón. Digo, yo ya sabía que era señora, obviamente tengo hijos y todo. Muchos vienen del canal de Santi y pues ya saben que soy señora. Pero no te sientes señora hasta que empiezas a comprar cosas como esto y que te emocionan muchísimo. Disculpen el acomodo de la cámara, soy muy mala para grabarme yo solita. Nos dice que pongamos la charola en la posición 2 que es esta. Y fuera la posición 1, esta tendría que ir acá arriba o igual abajo pero sin esto. Aquí me fui directo a una receta porque ahí vienen también recetas. Entonces una de las recetas que vienen, bueno vienen muchas cosas como nachos con pollo desmenuzado, chips de... Chips de col, camarones, salabierta, para su cocino, rollitos primavera en salsa. Para dejar de chile dulce, bueno, eso se me toquen, de hecho ya traigo hambre. Ok, aquí nos dice cuánto tiempo lo debemos de usar y cómo poner. Entonces dice que pongamos en la posición número 2 pues nuestra charola. Ya está en la posición 2. Después que ajustemos la temperatura a 204 grados, entonces lo ponemos a 204 grados. Bueno, aquí le ponemos. Y que hornimos por 10 minutos. Entonces vamos a poner 10 minutos, pero bueno, en nuestro caso va a ser un poquito más. Yo creo, ya lo estaré viendo para ver qué tal va. Y le ponemos en lo que queremos, en freidora de aire, a ver qué tal. Ahora voy a poner aquí nuestros filetes de pescado empanizados. Normalmente yo no hacía filetes de pescado empanizados porque no quería comer con tanta grasa. Pero, pues ahora no ocupamos, no ocupamos aceite. Hay gente que sí le rocí aceite, yo pues no. Voy a poner 4 nada más, se pueden ficar viendo 5, pero pues somos 4. Entonces nada más que hicimos uno de más por cualquier cosa. Y lo metemos aquí. Y a ver ahora. Ya, empezó a funcionar. O sea, en cuanto cerré la puertita, empezó a funcionar y todo. Entonces vamos a dejarlo el tiempo que nos pide y regresamos en un rato a ver qué tal. Por la magia de la edición, les digo adiós. Pues listo. Por arte de magia, ya pasaron unos 8 minutitos más o menos. ¿Saben qué les voy a recomendar? ¿Qué pasó? Que yo prendí el horno en microondas, porque pues yo tenía ya listo un arroz que me saboró. Entonces dije, pues para ahorrarme tiempo y poder hacer este video para ustedes, nada más caliento el arroz y lo voy a meter al microondas. Entonces puse el horno al mismo tiempo y este. Y ¡tac! Que bota mi pastilla de aquí de la cocina. La pastilla de, no sé cómo se llama, esa coñecita que se le mueve. Y ya, nada más la volví a prender y ya no prendí el microondas. Pero bueno, ahorita llegó el tiempo. Que nos dicen que pasaron 8 o 10 minutos para abrirlo y darle la vuelta. Ahorita automáticamente cuando abrí, dejó de funcionar el hornito. Miren, ya van. Ya van. Redujeron su tamaño. Sí no se ven grasosas para nada. Giro un poco todas para que se quemen por diferentes lados. No se quemen, se doren por diferentes lados. Y ¿saben qué? Yo podría decir que ya esto ya está, ¿eh? O sea, la verdad es que me podría atrever a decir que con unos 2 minutitos nuestro platillo está listo. Y súper rápido, o sea, muy, muy rápido. Me sorprende bastante. Muy caliente, obviamente, esto. Voy a bajar la temperatura quizá un poquito. Porque, pues igual eso no se está quemando. Pero está muy, 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 muy rápido. O sea, me sorprendió. A ver ahora, ¿qué tal sale? ¿Qué tal sabe? Pues mientras eso está, voy a hacer una mitad de sabor. Y voy a esperar unos 2 minutitos más para llamar a mi familia a la mesa a comer. Y a ver, pues que den el listo bueno. A ver, a ver qué tal les parece. Mientras hago el agua de fresita para acompañar nuestra comida. Normalmente siempre les hago una agüita de sabor. Obviamente con muy poca azúcar. Porque, pues, tratamos de ingerir lo menos posible cosas dañinas. Aunque saben, todos los que me conocen saben cuánto amo el azúcar. O sea, yo sí, soy adicta a la azúcar. En un momento de regreso, ya no tardan en despertar mi criatura. Entonces, en un momento de regreso, ¡adiós! Chicas, ya volví. Y se me ocurrió, bueno, ayer compré esta empanadita. Y se me ocurrió meterla. A ver si, pues a ver qué tal. Porque, pues ni modo de desperdiciar, ¿no? Y la verdad que está deliciosa. Vamos a ver qué tal la hacen. Y ya pronto estaré haciendo, si quieren, díganme. Haciendo videos de, pues, con comida. Y probando el horno con más cosas. A ver qué más. Yo ya había visto en unos, este, reviews. Que sí quema un poquito las cosas. Pero que la, el sabor es muy bueno. Entonces, bueno. Normalmente lo pondría en, en, en el horno. Pero como horno normal, no como freidora de aire para esa empanadita. Pero, pues, vamos a aprovechar que está funcionando para ver qué tal. Pues, mientras eso está listo. Les enseño un poquito de mi cocina. Esta es la barra donde comemos, desayunamos, cenamos y pasamos la mayoría del día. Un día, díganme, si quieren, les hago un, este, un house tour por toda la casa. Es la casa nueva. No se los he hecho, nada más les hice el video de cambiándome de casa. Entonces, espero que les guste. Ya está el agua de fresa. Ese cuartito de ahí es el cuarto de lavado. Ya después les enseñaré también cómo está. Nosotros normalmente comemos en este, tomamos, perdón, en este tipo de vasos. Que son vasos de plástico. ¿Por qué? Porque, pues, mis hijos los rompen o los tiran. Entonces, nos volvimos a listos a, ya llegó el papá, a comer en vasos de plástico. Bueno, pues, ahora sí ya está lista nuestra comida. Vamos a ver qué tal. Tuve que, ahora sí, prender allá el horno de microondas, ahora sí, para que esté el arrocito. Y ya está listo. A ver qué tal nos queda. No se ve grasoso. Se ve bien. Ahorita voy a partir uno para que, pues, comparemos. A ver, a ver. Y para que lo vean mejor, la verdad que se ve bien, 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 bien rico. Ahora probar, digo, obviamente se ve mejor cuando tiene su gratita y su aceitito, pero, pues, necesitamos comer más sano. Entonces, a ver, a ver qué tal. Vamos a servirlo a la mesa. Bajó el más hambriento de mis niños. Bienvenidos sean todos al concurso de Masterchef, a ver si a esta bella dama se le ocurre. ¿Por qué guiñas el ojo cuando dices bella dama? Nada mal. A ver si a esta bella dama le quedó rica. O sea, sí sabe a pescado cocidito. No sabe crudo. Está muy caliente. Poquito. Te quemaste y por eso no quisiste decir nada más. No. Está rico, pero es como que muy raro probar este sin grasa y así. Es como ya nuevo. A ver, ahorita lo va a probar el papá que anda con su princesa. Hola. A ver, por favor, prueba el pescado y ya no estuviste bueno. Ahí viene Patito. Hola. No tiene mal humor porque venía a dormir. Está de despejar. ¿Qué tal? ¿Sí sabe como a pescado frito? Pero sin aceite. ¿Pero sabe feo, rico o cómo? Bien. ¿Bien? No. O sea, si no me hubieras dicho que lo hiciste en esa máquina, hubiera pensado que era como... Que sí, pero que le faltó algo. La grasa. Oye, pero... Bueno, tengo que decir que este fue un regalo de él. Y la verdad me sorprendió y nos encantó. Y pues ahora vamos a comer más sano. Gracias al papá. Gracias. De nada. Te amo. A ver, Pato, ¿te gusta tu pescadito? Ahorita les doy el arroz porque ya está sonando. Y pues bueno. Aprovecho, chicos. Hola, hola. Ya está aquí la hojona. Ya está muy grandota. Y aquí está nuevamente papá. Hola. Santi. Y patito. Hola, patito. ¿Pato, estás enojadito, mi amor? No. No quiere salir. Bueno. No quiere salir. Respetamos que hoy no quiere salir. En cambio, esta coqueta. Y este coqueto, ¿qué tal ya? Bueno. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Les está gustando la comida? Sí. Es bueno. Fue una comida improvisada rápida. Pero ya queremos probar el hornito. Entonces, bueno. A ver, ¿qué tal? Ahora lo voy a probar yo. Y ya les diré qué tal me supo. Mi visto bueno, chicas y chicos. Voy a partir. Ya me comí mi empanadita. Tenía un toco de empanada. Y no alcancé a dejar que la vieran como sabía. Pero estaba muy rica. Miren, así quedó. Mmm. Mmm. Muy rico. No está seco. No está crudo. Pero era lo que me daba miedo que fuera a quedar crudillo. Y está bien. El pan. Se ve como si le faltara un poquito el pan. Pero no. Realmente está. O sea, ni siquiera se cae ni nada. Muy rico. Muy rico. Yo le doy un 10 a la máquina. ¿Y tú cuánto le das? Espero que les haya gustado este video. Por favor, denle. Se están burlando de miedo. Si les gustó este video, no se olviden de darle like, suscribirse, comentar y compartir con sus amigos. Ahí está Pato comiendo. Y por favor, síganme en mis redes sociales. Me encuentran en Instagram. Y me encuentran en TikTok. Para que vayan a verme. Adiós. Para que vayan a verme.